Buenos días. El reino de Dios al que todos estamos llamados, Jesús lo va explicando en parábolas. Todos estamos llamados a dar frutos. Hoy habla del reino comparándolo a la siembra. El sembrador siembra la semilla, una cae a la orilla del camino, la otra entre piedras, la otra entre zarzas y la otra en buena tierra. La pregunta fundamental es, ¿qué clase de tierra somos nosotros para dar los frutos en la vida? Los frutos que estamos llamados a dar y contribuir para la construcción del reino aquí en las cosas que nosotros vamos haciendo en la tierra. Y no perdamos de vista que también nosotros somos llamados al reino y a la vez de ser llamados somos constructores del reino. Sembremos buenas semillas para cosechar buenos frutos. Dios les bendiga.